Ok, un día tan especial como este, quiero agradecer a Dios por la vida de un día más que me da. Quiero decirle a Dios gracias por todo, gracias por una familia que hoy me dio, aquí la tengo, bendito seas por todo esto. Quiero darte gloria abiertamente con este hermosísimo canto. Quiero decirte Señor de todo corazón, te lo mando con toda el alma. Gracias Señor por todo, bendito seas, alabado sea tu nombre. Gracias por todo lo que me has dado, gracias por la vida, gracias por lo que he caminado. Gracias por este trabajo, te lo agradezco y solo te lo debo a ti Señor. Señor, porque tú eres el dueño de la vida, por eso a ti te doy las gracias, por eso a ti te pido todo cuando lo necesito. Y por eso hoy quiero darte gloria de todo corazón. Voy a cantarte y alabarte con este canto que se llama Gloria al Señor. Señor, y te lo dedico Señor mío, porque tú eres mi todo para mí, tú eres mi Dios, tú eres todo lo que yo necesito en esta vida. Por eso quiero decirte que te quiero, que te amo. Gracias Señor por todo lo que me has dado, gracias por la vida, porque hoy me has dado un año más de vida y eso solo te lo debo a ti. Gracias Señor por eso. Hoy te voy a alabar con este canto y te alabaré siempre que tú me des la vida. Gloria al Señor Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama Él Señor te alabaré Señor te alabamos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmersa gloria Dios te adoramos Gracias por tu inmersa gloria Gloria al Señor 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 Que reina en el cielo Gloria al Señor Gloria al Señor Tú eres el cordero Que quitas el pecado Ten piedra de nosotros y escucha nuestra oración Tú solo eres santo Tú solo eres altísimo Con el Espíritu Santo en la gloria de los padres Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama Él